La música es un lenguaje universal y del alma que es capaz de despertar emociones, sensaciones y recuerdos únicos. La música puede ser de cualquier cultura o país y en cualquier idioma, pero aún así es capaz de ponernos alegres o tristes o de hacernos llorar o bailar. La prefectura de Napa, a través del Zuma, Cauce y Guasi, realiza cursos permanentes en el arte de la música. Las edades son a partir de los 6 años, 7 años, pues que ellos empiezan a tener el gusto y el conocimiento por la música, por la cultura, por los instrumentos. Hasta los 16, 17 años, pues que los jóvenes están en las edades, luego pues ellos continuarán tal vez con el gusto por la música. Nosotros pues no es un proyecto, no es una academia de música, sin embargo, pues nuestro proyecto lo que incentiva es a los niños a aprender el arte musical, aprender instrumentos, aprender a cantar, aprender a danzar. Estas actividades recreativas se realizan año tras año, donde los niños, jóvenes y adolescentes de la provincia practican y aprenden a entonar diferentes instrumentos con los profesionales en esta materia. Es una orquesta infantil juvenil experimental, decimos que es experimental debido a que los niños, según van desarrollando sus destrezas, entonces nosotros los promotores vamos creando los arreglos musicales, siempre tomando en cuenta la posibilidad, ¿no?, que tengan ellos como intérprete para los diferentes instrumentos musicales. Con alegría y entusiasmo, los participantes practican diferentes temas musicales, compuestos por profesionales en el arte de la música, que luego formarán parte de la banda infantil juvenil de esta institución. Me parece un lugar muy bonito ya que podemos aprender junto a más personas y podemos tocar, como hemos podido ver, los himnos nacionales, el San Juanito. Aprendemos a tocar los instrumentos musicales, a desarrollar la inteligencia y mucho más. Los padres de familia se sienten satisfechos, ya que sus hijos cuentan dónde recrearse en su tiempo libre. Nosotros nos sentimos totalmente orgullosos. Este proyecto ha permitido que los jóvenes, niños, tengan un espacio para venir a distraerse, para que un poco más se enamoren de aquellos instrumentos que cada uno de ellos tienen unos sonidos totalmente espectaculares. Totalmente agradecida a los profesores, totalmente agradecida también a la persona que dirige este proyecto. El SUMACAUSIWASI invita a formar parte de los diferentes cursos que ofrece a través del proyecto Jóvenes con Sentido de Vida. Con edición de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.